¿Qué onda chicos? Soy Naktil y hoy vamos a hablarles sobre un tema en el cual he tenido pendiente desde hace tiempo. El cual es esos personajes que están rotos dentro de su anime y que en lo personal rompen sus obras. Pero de forma discreta, no hablaré sobre personajes como Saitama ya que el plot completo de este es estar rotísimo y calvo. ¡Como mi pollo! Ya centrándonos en lo que importa, hablaré sobre personajes que individualmente no tengan rivales o compañeros que dentro de sus animes les den peleas sin usar algún factor externo o Deus Ex Machina para ganar. Sin extenderme más, comencemos. Ah, cabe aclarar que este video no son talks, sino que son 5 cosas juntas que hacen una cosa entera. Así que el lugar en el que estén no afecta para nada. Aquí tenemos a nuestro nano asesino de gigantes abriendo un nuevo video en mi canal. En esta ocasión, quiero aclarar que me quedaré con lo visto en el anime y no hablaré de lo que está ocurriendo en el manga para evitar spoilers no deseados. Considero que Levi rompe su obra ya que este, siendo un humano normal con entrenamiento recibido de su tío Kenny, ha demostrado en sus peleas contra titanes cambiantes que es bastante superior a estos y me atrevería a decir que hasta el último capítulo animado que tuvimos, Reeves a un nivel mayor que Eren y nuestros villanos. Nuestro pequeño capitán demostró que todo lo que necesitas para vencer a un demonio mamadísimo de 17 metros es un Beyblade Fan Leon. Y si creen que exagero al hablar del 75% de capitán, solo véanse la pelea de Levi contra la titán femenina, en la cual, si no es por mi casa, la cual actúa de forma imprudente y hace que Levi acude a salvarla, esto hubiese acabado con la titán femenina en cuestión de segundos. Aunque, si a los sinceros, yo tampoco hubiese dejado que la waifu fuese lastimada. En la otra ocasión que Levi se saca la poronga y no las pasa por la cara, es cuando le pasa sus espadas por las nalgas a titán peruano, humillándolo y forzando a Peek a acudir a salvar al traidor de los Jakers. En fin, demostrando que el tema del tamaño no importa si sabes cómo usar el Beyblade. Dio Brando. Ahora pregunto de nuevo, ¿cómo vences a un vampiro rubio, metrosexual mamado, que le robó el cuerpo a su hermano adoptivo, y aparte tiene la habilidad de volverte que... digo, parar el tiempo? Pues, de ninguna forma. Aunque Jotaro se sacó el power up del tenemos el mismo tipo de stand para vencerlo, no veo que ese haya sido el verdadero desenlace de esa pelea. Aunque Jotaro demostró tener control de la pelea y que en lo personal, Star Platinum es un poco más fuerte y rápido que Zaguarudo, Dio tenía de su lado la inmortalidad y la habilidad de parar el tiempo por mucho más segundos de lo que podía ser Star Platinum. Pero se confió y dejó de lanzar rayos láser por los ojos, aunque en sí hubiese sido una debilidad al perder la sangre de Jotaro en el intento. Al día de hoy y luego de posar por tres horas seguidas antes de escribir este guión, sigo pensando que Dio está roto dentro de JoJo's y que en condiciones justas no hay ningún personaje que le haga frente por sí solo en toda la franquicia y el que me diga que Jotaro no lo hace, les recuerdo que los fans de Jotaro no tienen derecho de expresión en este canal. Uff, seno cabeza de pija Sama. Háganse de cuenta que cuando hable de algún tema y salga algún personaje que me dé asquito o un suceso el cual no quiera mencionar, pero que a su vez se entre en el video como fue en el video anterior, la muerte de Madara o en este caso los insufribles cabeza de pijas, simplemente los mencionaré y seguiré con mi vida odiando a estos personajes barra sucesos en cuestión y a mí mismo por igual. Así que, siguiente punto, rápido. Antes que todo, quiero pedir perdón ya que tres de estos puestos se repitieron de personajes que aparecieron en el video anterior, pero es por lo mismo motivo que hice los videos. Todos los personajes que salen aquí están chetadísimos y no veo forma de que pierdan si que le hagan un guionazo sacado de Bleak. Así que sigamos hablando del hombre que todos los hombres envidiamos, Roy Papacito Mustang. Entre sus atributos podemos enumerar estratega militar, buen amigo, buena puntería con armas, cocharse a risa y la para nada rota alquimia de fuego, la cual en ninguna forma está tan rota como para calcinar a seres virtualmente inmortales de la forma más gráfica y dolorosa que pudimos ver. O por qué creen que lo dejaron ciego en el último arco. Ufff, que se me para solo de decir su nombre. The Ultimate Vampire, Alucard. Convertido en vampiro en 1476, es conocido como el vampiro más poderoso en el momento en el cual transcurre la serie. Este esclavo de la familia Helsing está bajo el control de Integra. Entre sus habilidades podemos enumerar la regeneración, super fuerza, percepción extra sensorial, intangibilidad, emoquinesis, o sea habilidad de controlar la sangre, absorción de armas y un sinnúmero de cosas más. Pues poniéndolo en contraposición con los otros dos personajes más fuertes de Helsing, el tocaniño es Alexander Anderson y el capitán. En lo personal creo que Alucard es varias veces más poderoso que estos dos. Incluso llegando a resolver la paradoja de Schrödinger, matando a todas sus versiones alternas, imponiéndose así como el Alucard más fuerte entre los Alucards. Quiero decir que estos videos los haré súper resumidos, ya que quiero hablar de muchos de estos personajes de manera más extensa y también porque no tengo el tiempo actualmente para hacer videos más largos. Espero me disculpen y entiendan mi caso. Bueno, como saben, si les gustó el video, dejen un like y suscríbanse, dejen un comentario para algunas de sus sugerencias que tengan para los siguientes videos y si les gusta la edición del video, en pantalla verán el contacto de mi editor. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!